hola que todo lo veo que algo como siempre comentando si el primer vídeo mío llega a cien a cien views yo hacer un vídeo cambiándole cambiándole el nombre al canal mío le voy a decir cómo se llama tu real flaquito cotiche entre nueve son un pecocote así le voy a poner el vídeo mío llega a la a la cien a la cien views ya tú sabes mi gente aquí sin hacer nada yo sentado en mi silla y la y suscríbase y ver el vídeo que está llego